Preguntarles si también atribuiría a ellos esta publicación de los viajes del secretario de la Defensa. Sí, es parte de lo mismo. Esa es información de la DEA, de cualquier otra agencia. Sí, segurísimo. ¿Cómo hackearon el sistema de información de la Secretaría de la Defensa? Sí, eso es Claudio X. González con ellos. No sé, tampoco. Yo creo que dicen que estuvo 15 días, ¿no? Nunca ha estado, o sea, que yo sepa. Ah, su familia, a lo mejor sí. Sí, a lo mejor su familia sí. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, no, 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 no. Bueno, y lo es de mola. No, pero son otras implicaciones. Él es el querer manchar, porque la calumnia cuando no mancha, tizna. Son unos calumniadores. Veinte minutos después. Oye, cuando vinieron los legisladores del Partido Republicano, del Partido Demócrata, y me pidieron que yo solicitara a China que nos informara sobre la importación de fentanilo, lo hice. Lo hice. Nada más que el gobierno chino sostiene que ellos no tienen nada que ver y que es un problema de Estados Unidos, porque no se llevan bien. Sí, 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 fue lo que declaró y que no tienen ellos nada que ver. Estamos buscando la forma de que ayuden, porque llevamos buena relación con todos los gobiernos del mundo.